¿Es aquí? Así lo indica el mapa. ¿Qué hay detrás de esta pared? ¿Y allá qué hay? Nada, más montañas. Yo creo que la pared sabe que no somos magos. Pero podríamos engañarla, ¿no? Ay, sí, ¿cómo vas a engañar a la pared? Ay, no sé, me doy. ¿En serio? Sí, no soy bueno para esto. Buen intento, cabezotas. ¡Oigan, esperen! Tengo la contraseña del rey helado. Aparentemente, la barrera solo responde a la voz de verdaderos magos. Pero claro que no, no soy una rata de dos patas. Me veo obligado por el poder sagrado del conocimiento inentendible. Di la contraseña, rey helado. ¿Crees que tan fácil te voy a dar las llaves de la ciudad? Preferiría morir. Di la contraseña. ¡Mi pezoncito! ¡Contraseña, ahora! Los magos son la ley, la contraseña es los magos son la ley. Órale, eso sí que estuvo bueno. Es un registro vocal unido a un modulador vibratorio. La pared sigue ahí, solo que la densidad está alterada. ¿Perdón? Pues así funciona, Jake. ¿Ah, qué bien? ¿Entonces yo qué soy? ¿Esto no es mágico para ti? ¿Eso es una mutación? Ah, sí, como tú digas. Sí, ajá, sí. Conozco a los niños. Mira a esos bobos. Todos los hechizos trabajan con principios científicos. Científico es un hechizo donde te atrapan las raíces de un árbol que a veces se clavan o atraviesan tu carne. Y debes quedarte estático como mi cuerpo es arcilla, mi espíritu no siente dolor. Luego ubicas la salida y matas al mago. Eso no es lo que dije, pero no importa. ¿Dónde está la tienda de magia? Estas señales son raras. Preguntémosle a alguien. Oigan, amigos, ¿y dónde está la...? Atrás, ciudadano. Ay, ¿y estos quiénes son? ¿Son como la policía de la ciudad o algo así? Extraña masa corporal. Has cometido el crimen de fingir ser un mago, además de comprar objetos mágicos en el Palacio de los Hechizos de Ron James. Bingo. Esperen, sé algunos trucos con monedas. La sentencia es... ¡Madre de Cristo! Vamos. ¿Viste eso, verdad? Bienvenidos, hermanos. Lamento el problema de afuera. Sí, ajá. Ron James tiene muchos hechizos para todo mago y no mago. No necesitan memorizarlos, ni prepararlos o diluirlos. Solo tienen que abrir a uno de estos bebés. ¡Y eso es todo! También el programa de devuelve tu botella y te doy otra llena en toda la tienda. Buscamos algo para el resfriado. Sí, hermano. Por aquí tengo algo. A ver, a ver. Este bebé de aquí. Este de aquí. Es lo que quieren, hermanitos. ¿Cómo funciona? Funciona con magia. ¡Es un hechizo! ¡Basta! ¿Qué? Soy curiosa. ¿Y bien, qué tiene? Mi fórmula es secreta, tonta. ¿Vas a venderme un producto sin información? Es un hechizo para el resfriado. ¿Hecho de qué? ¡Magia! ¿Y de qué está hecha tu magia, cariñito? ¡Impostores! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Nos atrapé! ¡Vámonos! ¡Ya la reyé! ¡Ay, callejón sin salida! ¡Abra, cabaniel! ¿Los conozco? Oye, soy yo, Finn. Déjanos entrar. Pero chicos, no es mi casa. Yo solo trabajo aquí. ¡Ay, por sabiurse! ¡Rápido, corre, corre! Cuando vuelva el tontuelo, el rayo láser lo arrojará al altar. Y luego le corto la cabeza, ¿verdad, Bufo? Sí, claro. Ese es el plan. ¿Qué significa esto, Abracad Daniel? ¿Qué parte de la sociedad es secreta no entendiste? Tranquilo, abuelo. No queremos problemas. Solo déjenos descansar un poco. Los haremos descansar en paz. Son culpables de esconder a seres que no son magos. ¡Barrera! ¡Una salida! ¡Acanijo! ¿Ves lo que ganas por preguntar de qué son los hechizos de un mago, princesa? ¡Fantasmas del mundo teletransportador! ¡Danos un pasaje a tu reino! Oigan, chicos, espérenme. ¡No! ¡No!